Amanece otra vez entre tus brazos y desperte llorando de alegría Me cogí en la cara con tus manos para seguirte amando todavía Te despertaste tú, casi dormido Y me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y pasaron muchas, muchas horas Cuando cayó la noche, apareció la luna Y entró por la ventana Ay, qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas Muchas, muchas horas Gracias por ver el video Gracias por ver el video